Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La hija del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha sorprendido al anunciar una acción, la cual sus seguidores en las redes sociales han aplaudido. Se trata de Isabela Hernández, la hija mayor del exgobernante, la cual dio detalles de una propuesta dirigida a emprendedores del país hondureño. Puso a disposición sus cuentas en redes sociales, ofreciendo su plataforma de forma gratuita, para que puedan hacer públicos sus productos en ellas, expresó la primogénita del mandatario Juan Orlando Hernández. Isabela se ha vuelto muy popular en redes sociales, luego de que su padre está en la espera de un juicio en el país norteamericano, el cual será efectuado en febrero del próximo año en la Corte del Instituto Sur de Nueva York. La hija del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha sorprendido al anunciar una acción, la cual sus seguidores en redes sociales han aplaudido y destacado. Se trata de Isabela Hernández, la hija mayor del expresidente Hernández. Mediante un Reels, en su cuenta de Instagram, dio detalles de la propuesta dirigida hacia los emprendedores hondureños. La bella jovencita puso a disposición sus cuentas en redes sociales para aquellos hondureños que deseen anunciar sus emprendimientos. Quiero ofrecer mis plataformas de manera gratuita para que los emprendedores puedan publicar sus productos en ella, expresó la primogénita del exmandatario. La hija del expresidente Hernández destacó además la gran cantidad de seguidores con los que cuentan sus redes sociales. Escríbanme por Instagram, los estaré leyendo, fue parte del mensaje de la joven. La acción de la hija del expresidente Hernández ha recibido cientos de mensajes positivos de parte de los internautas que han aplaudido su bondad hacia los emprendedores. Isabela se ha vuelto muy popular en redes sociales luego de que su padre, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue capturado en febrero de 2022 y luego extravitado hacia Estados Unidos en abril de ese mismo año. Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Es acusado por delitos de narcotráfico y su juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Está programado para inicios de febrero de 2024. Hola, quiero ofrecer mis plataformas de manera gratuita para que los emprendedores puedan publicitar sus productos en ellas. Gracias a ustedes. Hoy somos más de 230 mil en TikTok, 62 mil en Instagram y 30 mil en Facebook. Escríbanme por Instagram para conocer sus emprendimientos. Los estaré leyendo. La conducta de la ex primera dama da mucho que pensar. Al exponer una información sobre el material que presentará la fiscalía, seguramente es exculpatoria, mientras que el país hondureño ya sabe quién es Job. El juez Castel emitió una resolución donde en parte concede lo pedido por la fiscalía y en parte lo deniega. Déjenme explicarles. Parece un poco complicado todo, pero en realidad se resume en que la fiscalía tiene la obligación y ya con plazos establecidos para presentar toda la información o material clasificado. Mucho de esto, como lo ha sostenido el abogado Raymond Colón, es material que puede ser y seguramente será material exculpatorio por el trabajo constante que Juan Orlando tuvo con las diferentes agencias de los Estados Unidos durante su gestión como presidente. ¿Cómo es posible entonces que han dicho que investigaron a mi esposo por más de una década, supuestamente, y que hoy día todavía no sean capaces de presentar la información que supuestamente han tenido por mucho tiempo? Ana García Hernández reaccionó a las recientes informaciones que arrojaron desde la Corte Sur de Nueva York en los avances que siguen en el caso en contra de su esposo por narcotráfico. Sostiene que los fiscales no poseen las pruebas necesarias y concretas para el juicio y que su defensa logrará probar la inocencia del exmandatario hondureño. La ex primera dama expone que son rumores y chismes que hacen ver al imputado con más volumen en dichos cargos que difaman al expresidente Juan Orlando Hernández. La ex primera dama Ana García de Hernández reaccionó a las recientes informaciones que se desprendieron desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre los avances del caso que le sigue a su esposo Juan Orlando Hernández por narcotráfico. García sostiene que los fiscales no tienen ninguna prueba concreta para incriminar al expresidente hondureño y que la parte defensora logrará demostrar su inocencia. Y se hará en simultáneo con los también acusados Juan Carlos El Tigre Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional, y Mauricio Hernández, ex oficial de la Policía. Hace unos días la fiscalía entregó un resumen de las pruebas que tiene. En los primeros argumentos expuestos se dice que Hernández Alvarado habría solicitado ayuda por medio de alcaldes involucrados en el narcotráfico y otros narcotraficantes para sus campañas proselitistas en busca de la presidencia en Honduras en 2013 y 2017. A cambio de ese aporte económico del narcotráfico, el ex gobernante les daría protección. Mediante la cual pretende introducir dentro del proceso el testimonio de oídas, lo que en Honduras llamaríamos testimonio de chismes, de parte de algunos de los testigos narcotraficantes confesos. La ex primera dama Ana García expresa la posición de Juan Orlando Hernández, la cual señala como una conspiración de narcotraficantes y una venganza geopolítica en contra de su esposo. Y comparte un video de un periodista reconocido para agregar que sus palabras son ciertas y que Juan Orlando es una víctima de políticos y narcotraficantes, ya que los Estados Unidos lo señalan como un criminal narcotraficante de Honduras. ¿Por qué Juan Orlando es víctima de una venganza, de una conspiración y de una negociación geopolítica? Aquí quiero compartirles hoy un video de un reconocido periodista que explica algunas razones por las que mi esposo está detenido en Estados Unidos. Coincidimos con un alto jerarca militar en un supermercado y me dice, sabe usted, me dice, ¿por qué Estados Unidos pidió a Juan Orlando Hernández, me dice? Y un alto jerarca de los hombres que estuvo más cercano al expresidente de la República, hoy siendo juzgado en los Estados Unidos, porque les construyó una terminal aérea ahí en Palmero, la dice. Y eso los gringos no se lo perdonaron nunca, nunca se lo perdonaron, dice. Que nos bajamos dos avionetas con agentes de la DEA, porque eran narcoavionetas, nos las bajamos y ahí iban infiltrados agentes de la DEA. Eso no se lo perdonaron nunca, me dice. Construir la terminal aérea civil en Palmerola y el haberse bajado esas avionetas, dice, eso fue lo que no le perdonaron los estadounidenses. Juan Orlando es inocente, víctima de una negociación y conspiración geopolítica. Él pronto volverá a casa. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.